Estamos con este fin de semana, con una obra de teatro que ya había venido en julio, Parque Lesama, con Brandón y Blanco, con muy buenas expectativas de la gente, muy buenas respuestas, ya con una platea de abajo totalmente llena. Y para el día posterior, para el día 10, un recital de Alberto Plaza, este artista internacional, que bueno, que también con mucha expectativa de la gente, ya que es un romántico de la época de algunas mujeres, ¿cierto? Pensando en las visitas internacionales, ¿también viene Amaya Montero? Y Amaya Montero la tenemos a fin de octubre, el 31 de octubre, con muy buena respuesta del público, no solamente de Villa María, sino de la región y de algunas provincias deslindantes a la provincia de Córdoba. ¿Estos artistas llegan con anticipación a la ciudad, llegan al mismo día? Y Alberto Plaza, desde ayer, que tengo conocimiento, que está acá en Villa María, y bueno, lo de Amaya Montero estimo que también. También hay espectáculo pre-chico este mes. Y bueno, obviamente que para el noviembre, las 6 y 7 de noviembre, tenemos la visita de Piñón Fijo en familia, con tres funciones a la venta, una para el día viernes y dos para el día sábado. Y bueno, hasta la cosa de dos días ya habilitamos la segunda función para el día sábado, porque las otras ya están bastante avanzadas en la venta. Y bueno, con mucha expectativa de la gente para verlo a Piñón, que ya hace un año que no viene. Pensando acá a fin de año, ¿llegan más artistas? ¿Con esto se estaría cerrando la temporada? Y lo que es temporada para el teatro es como que ya estamos finalizando con lo que es de Piñón Fijo, y bueno, después nos quedará todo lo que es para Villa María, lo que es fiestas de gala de los colegios. Pero bueno, lo que es teatral y recital ya estaríamos culminando el año 2015. 2015.